España y otros países europeos han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Y ahora qué? Según el investigador principal del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, el conflicto está lejos de resolverse. Aunque descarta que el país se vea envuelto en una guerra civil, sí que augura próximas tensiones. La crisis venezolana no es una crisis que haya estallado ayer, es una crisis que viene de muy largo y que tampoco se va a resolver en 24 horas por más que España o la Unión Europea decidan reconocer al nuevo gobierno. Para Malamud, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez corresponde a su obligación de ejercer un rol predominante en la crisis venezolana, por razones históricas y de población, aunque con matices. España debe jugar un papel de liderazgo, evidentemente, pero sin olvidar primero su pertenencia a Europa y esto implica que debe coordinar de una manera eficaz sus actitudes con el resto de los países miembros de la Unión. Y por otra parte, también la actitud española, como está demostrando, debe ser una actitud de una cierta prudencia, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos y las consecuencias de las medidas que adopte. En los próximos días veremos en qué se traduce ese apoyo de España y Europa al gobierno de Juan Guaidó. También estarán muy pendientes los alrededor de 170.000 españoles que se estima residen en Venezuela.